Hemos bajado el presupuesto de 280 millones más 100 millones de préstamos, y aquí está el diputado de Hacienda, en un año 280 millones más 100 millones de deudas que se metieron, 380 millones, lo hemos tenido que rebajar por las obligaciones de la situación económica a 260 millones, el consolidado de todo, y además tenemos que estar pagando, por ejemplo, los 100 millones que pidieron hace tres años. Ahora lo estamos pagando porque se apuntaron a dos años de carencia y ahora hay que pagar esos préstamos. Es decir, que nos dejaron muy bien la diputación, un año sin pagar factura y endeudamiento, si no recuerdo más, de cerca de 500 millones de pesetas, de 500 millones de euros en total. Con lo cual, mire, la situación que nos dejaron la diputación desaneada, nada. Dos años de austeridad y dos años de responsabilidad en la inversión es lo que nos ha llevado a hoy tener una diputación que lo está pasando mal, pero somos capaces de seguir navegando. En cuanto a los planes de empleo, el plan de empleo de diputación, que es con Fondo Social Europeo, es un plan de empleo y que dará su resultado a medida que se vaya, que se irá metiendo. Los resultados tenemos en ese marco estratégico una evaluación periódica de cómo dan los resultados. No lo puedo decir. Tenemos evaluaciones de acciones que han iniciado mucho antes, como son los microcréditos, como son la creación de empresas con programas con cadiste emplea, pero de este ahora mismo no, porque todavía incluso hay municipios que no se ha firmado. Lo que sí tenemos claro es que la política de empleo no puede ser la política del Partido Socialista, de plan MENTA, plan PROTEJA, que han demostrado que no han servido para el empleo. El dinero y los programas objetivos de cooperación, de cooperación, de asistencia a municipios, va para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Luego hay programas que alargamos, que ya lo hizo el Partido Socialista, a 50.000 habitantes. Y luego hay fondos que gestiona esta diputación, que son los fondos europeos, que nada tienen que ver con más o menos habitantes, sino tiene que ver con proyectos que presenten los ayuntamientos y ahí estamos trabajando con todos, con todos. A ver, Jerez fue un tema muy particular de Jerez, una situación creada por la antigua alcaldesa y el antiguo presidente, creada, que a Jerez le hacía imposible, no le hacía imposible, es que le es imposible vivir todavía hoy. Hubo un momento en que para la diputación era insostenible las peticiones que le hacía Jerez al servicio de recaudación y que Jerez tomó una decisión unilateral de romper ese convenio. Decisión unilateral que luego, para cubrir ese gasto, pues llegamos a un convenio que se está cumpliendo para cubrir ese gasto. Pero es que ese convenio también se firmó con el puerto Santa María antes y no pasó nada. El peligro estaba en utilizarlo de Jerez para trastocar la credibilidad del servicio de recaudación y el Partido Socialista inició esa vía o alguien del Partido Socialista inició esa vía y se dieron cuenta que eso era perjudicial para todos los municipios de la provincia, que la credibilidad del servicio de recaudación no se puede poner en peligro ni por Jerez, ni por el puerto, ni por Sanlúcar, que lo importante es ir todos a una. A Diputación le deben los ayuntamientos 50 millones de euros. Entre todos los ayuntamientos, pequeños y grandes, 50 millones de euros nos deben.